Este es un breve informativo de Noticias 12. La Cámara de Comercio, afiliada a APRO DESNI, reporta dinamismo económico tras feriado del 30 de mayo. La onda tropical número 3 continúa generando lluvias en el Caribe y centro del país. El ejército de Nicaragua incauta cocaína valorada en 1.070 dólares y dinero en efectivo. El zoológico de Nicaragua anuncia el nacimiento de dos jaguares. Esta especie está en peligro de extinción. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.